¡Prepárate para vivir una cuaresma y semana santa con productos BatiClean de distribuidora Dimares! Nuestros desinfectantes y jabón líquido de manos te brindan a ti y a tu familia la protección que necesitas mientras vives nuestras tradiciones. Contáctanos al 2294-1300 y protege la salud de tu familia esta temporada. Somos Dimares. Bien amigos hemos llegado ya a nuestro quinto programa hoy viernes 8 de marzo de 2024. Ya acercándonos a muy pocos pasos de un cuarto domingo de cuaresma. Un saludo especial a quienes corren a contrarreloj preparando todo para que las procesiones de este cuarto domingo salgan sin ninguna novedad. Nuestro saludo a la gente que trabaja ahí contra el tiempo en capuchinas para sacar al justo juez o en San Sebastián para poder sacar al nazareno del dulce nombre o bien a los del gallito con el redentor del universo. Un especial saludo a nuestro querido padre Fernando Dibasi en la cuasiparroquia San Miguel Arcángel también en preparativos para la procesión de la guardia de honor. Recuerde que este programa llega a ustedes por el 940 AM de eventos católicos radio. Así como por TuneIn y en los canales en Facebook y en Youtube de la calle donde tu vives. Gracias al gentil patrocinio de BactiClean, producto líder de distribuidora Dimares. En estos días grandes somos Dimares. También al apoyo de asados a la leña, pollos y costillas. El sabor familiar en esta cuaresma y semana santa. Estamos muy agradecidos por su infaltable sintonía. Este y todos los viernes de cuaresma, hoy ya penúltimo programa de esta serie cuaresmal, que llega a sus hogares gracias a la radio y la tecnología. A nuestra página de Facebook nos llegan reportes desde varios puntos de la ciudad, de Antigua Guatemala, de Quetzaltenango, Santa Catarina, Penula y Villanueva. Un especial saludo a nuestro buen amigo Leonel Vidal y a su apreciable familia. También queremos aprovechar el espacio para saludar a la comunidad latina en Estados Unidos, donde nos reportan su audiencia desde varios puntos en la Unión Americana, escuchando en familia las historias y leyendas de nuestro querido Héctor Gaitán y recordando a su querida Guatemala. Bueno y hoy traemos para ustedes un programa cosido a puras leyendas y recordaremos también a aquellas personas que dejaron historia en las páginas de la Semana Mayor Guatemala. Este programa va dedicado a todos aquellos que con su labor han ayudado a que la cuaresma y la semana santa sea todo un acontecimiento religioso único en el mundo. Sería imposible mencionar a todos, pero vamos a recordar algunos personajes difíciles de olvidar para esta época. Bien y en ocasiones anteriores hemos hablado del querido y recordado Fray Miguel de Murcia, quien como hemos dicho antes vino a Guatemala en 1952 y con su entusiasmo fundó la Asociación del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección. Fue un fundador también de muchas obras, también se le recuerda como autor de marchas fúnebres dedicadas a Jesús del Consuelo y a la Virgen de Dolores. A su llegada a Guatemala dedicó tiempo y esfuerzo por terminar los trabajos de reconstrucción del templo seriamente dañado después de los terremotos de 1917 y 1918. Fue en febrero de 1955 cuando quedan terminados aquellos trabajos en la Iglesia de la Recolección. Fray Miguel de Murcia murió en enero de 1992 dejando un gran vacío en el corazón de cada uno de los vecinos del barrio Recoleto. De grato recuerdo también lo fue Don Mario Roat Asturias, un verdadero revolucionario dentro de los cortejos. Su legado vive en el Templo de San José, donde amplió las andas procesionales del Domingo de Ramos e incorpora el cortejo a un grupo de romanos. Don Mario murió en 1993 y su recuerdo está vivo cada vez que suena el timbre al comenzar el recorrido procesional de Jesús Nazareno de los Milagros. Fue Don Fernando Mata quien elabora un anda más grande para Jesús del Consuelo, de quien era un entusiasta devoto. Ayudó a Don Adrián Arriola en la procesión del Santísimo Parazón de María que salía cada 22 de agosto en compañía de miles de estudiantes católicos. Aquella procesión ya no salió de la recolección, pero en la memoria de todos quedó Don Fernando trabajando en las bodegas de la récord alguna madera o alguna idea de adorno para Jesús del Consuelo. Murió en el 2005 y sus restos hoy descansan en el cementerio general. Por otro lado, Don Mario Barrutia fue presidente de la hermandad de Jesús sepultado del Templo de Santo Domingo. Se caracterizó por ser un ejemplo desde la presidencia para los hermanos cargadores. Se le veía trabajando con los muchachos con mangas dobladas, así como dando ideas para el adorno que saldría el Viernes Santo. Muchos cargadores recuerdan la figura de Don Mario Barrutia y mencionan la calidad de persona siendo directivo y presidente de la hermandad. Mujeres también han tenido un papel importante en los recuerdos que quedan hoy en día de la cuaresma y la Semana Santa guatemalteca. Doña Graciela Silva, quien fue la presidenta de la hermandad de la Virgen de Dolores del Templo Dominico, realizaba una labor social digna de mencionar, pero Doña Chela, como cariñosamente era conocida, era de trabajar con el corazón sin esperar un reconocimiento, pues sin darse méritos, siempre trabajó muy sencillamente por mantener una devoción de la mejor manera. Su recuerdo sigue vigente y hoy es recordada con admiración por las devotas cargadoras que aún la conocieron. Así pues, nuestra Semana Santa tiene muchos personajes que con su devoción y trabajo honrado, han hecho de estas manifestaciones de fe, todo un testimonio de vida. Nuestras leyendas forman parte de nuestro patrimonio cultural. Fue lo vivido por nuestros ancestros, que llevado a pluma, quedó como fiel testigo de un pasado lleno de folclor y colorido. La esmirriada figura de Charolito se apreciaba desde abajo, daba la impresión que era una mosquita entre las nubes blancas que adornaban las torres del Templo del Calvario. Ah, Jueves Santo, Jueves Santo, día grande que en lugar de campanas se escuchaban las matracas que Charolito el Matraquero ejecutaba a las mil maravillas. La muchedumbre que esperaba la salida de la procesión a lo largo de la 18 calle miraba a Charolito que con el movimiento rítmico parecía que le sacaba música al monótono instrumento. La túnica negra se le movía al aire como una pequeña bandera. Charolito parecía incansable. Momentos antes de la salida del cortejo procesional, ofrecía aquel espectáculo. El muchacho era de los primeros en llegar al templo y de los últimos en irse. Cuando calculaba que ya la procesión adelantaba unas cuatro cuadras, bajaba de inmediato para darle alcance y ayudar en lo que pudiera en el cortejo. Recordaba a Charolito cuando de la mano de su madre recorría la senda de la procesión, en una Guatemala que ya se había quedado atrás, con sus costumbres antañonas y de más respeto en los días grandes, como decían las abuelas. Recordaba a sus años de niño cuando realizaban la labor de navetero, con su incensario aromatizando el camino del Señor del Calvario. De ese santo entierro tan venerado y respetado por centenares de miles de católicos. De la bellísima dolorosa que sigue a su hijo amado hasta el sepulcro. Charolito disfrutaba espiritualmente de aquel día. El problema en el regreso a su casa. Una cobachita incrustada en las orillas del barranco del gallito. Siempre pensaba en eso. En el regreso solitario que era lo más amolado. Y se quedaba en el templo porque había que ayudar a entrar algunos enseres. En ocasiones el mismo párroco le invitaba a quedarse en el templo. Y que se fuera el otro día. Pero Charolito jamás le hizo caso al padre Perrone. Y siempre le agradeció. Y siempre se fue para su casa. Aquel viernes santo de 1960. Charolito cumplió con sus deberes. Y al finalizar. Siempre ante la venerada imagen del Cristo tendido. Charolito le hablaba. Señor. ¿Será posible que el próximo mes me des licencia para estar aquí otra vez? Espero que me des ese privilegio. Y se persignaba. Y se marchaba. Charolito era pobre de solemnidad. Y vivía una vida casi santificada por lo poco que comía. Y lo poco que lograba ganar como cargador en la estación de los ferrocarriles. Ya habían apagado las luces en el templo. Y solo los pasos de Charolito se escuchaban en el santo recinto. El padre Perrone le obsequió un paquete de comida y una bolsa de pan. Y además le dio un dinero que Charolito lo rechazó con mucha educación. Le decía. Padre si recibo el dinero no tendría ningún objeto mi sacrificio ni mi entrega a Dios. La comida se la recibo porque ni modo. Pero por favor no me de dinero. Charolito finalmente le recibió el dinero al sacerdote. Más por la necesidad que por otra cosa. Y más tardó en recibirlo que en depositarlo en la caja de ofrendas del señor sepultado. El padre Perrone solo sonrió. Y se despidieron con un fuerte apretón de manos. La calle ya lucía silencia y sepulcral. Y lo peor es que ni un alma. Solo el vientecido de la madrugada pegaba con fuerza en la cara de Charolito. Charolito enfiló por toda la 18 calle hasta el poniente buscando la avenida del cementerio. Para en una de esas callejuelas penetrar al barrio del gallito. Ya iba llegando a la avenida del cementerio cuando pudo apreciar que un hombre pobre de solemnidad le solicitó ayuda. Lo único que Charolito le pudo ofrecer fue un pan con carne de los que le habían obsequiado el padre Perrone. El extraño dándole las gracias extendió sus manos para recibir el pan. Y Charolito casi se va de este mundo cuando pudo apreciar en las palmas de las manos del extraño los estigmas del señor. Le entregó el pan y poco a poco le vio el rostro que se fue iluminando gradualmente. Primero la barba y su amplia frente. Sus ojos de gente mansa y santificada. Charolito lo vio de nuevo con miedo y le preguntó. Bueno y vos quien sos. Me pareces conocido. El hombre solo sonrió y le tocó el hombro levemente. Aquel hombro que a fuerza de cargar costales de ese lado se lo había dislocado. Y no había pomada que le aliviara desde ese momento el dolor de hombro. En adelante Charolito no sintió ningún dolor en el hombro. Y sintió algo extraño a medida que el hombre se alejaba rumbo al sur. De pronto ya no lo vio más. Se perdió en la penumbra y en la soledad de la noche. Charolito muy emocionado como que captó. Como que recordó algo que lo hizo volver en sí después de unos cuantos segundos. Pensaba para sí mismo. No puede ser que haya visto al señor del calvario. Será que ya del cansancio yo creo que estoy viendo visiones. Pero las heridas en las manos eran bien reales. También su mirada serena y santificada. Que no puede ser una coincidencia. Charolito haciendo y pensando corrió rumbo a la 19 calle. Porque pensó que el extraño no iría muy lejos. Pero ya no lo encontró. Con el paso del tiempo Charolito le contó el caso al padre Perrone. Pero no se le dio seriedad alguna. La semana santa del año siguiente. Justamente el viernes de Dolores. Charolito enfermó gravemente. Y el primero en llegar a su humilde casa. Fue el padre Perrone. Le llevó un médico y se hizo hasta lo imposible por Charolito. Quien curiosamente falleció el viernes santo de 1961 a las 3 en punto de la tarde. Escucha lo mejor de esta temporada con el sabor de asados a la leña. Disfruta nuestros jugosos pollos y costillas preparadas con el auténtico sabor casero. Pide por medio de Uber Eats. Pedidos ya o escríbanos al número 4245-2099. Disfruta en Cuaresma y Semana Santa de nuestro sabor único a la leña. Te esperamos. Prepárate para vivir una Cuaresma y Semana Santa con productos Batí Clean de distribuidora Dimares. Nuestros desinfectantes y jabón líquido de manos te brindan a ti y a tu familia la protección que necesitas mientras vives nuestras tradiciones. Contáctanos al 2294-1300 y protege la salud de tu familia esta temporada. ¡Somos Dimares! Hechos en torno a nuestra Cuaresma y Semana Santa. Escenas y crónicas que formaron un legado religioso digno de conocerse. Nuestro país ofrece una gama completa de curiosidades y tradiciones durante la Cuaresma, específicamente en los días de Semana Santa. Tocaremos hoy lo que constituye en la ciudad de Huehuetenango la pasión en vivo, llamada así a la escenificación que personas aficionadas al teatro realizan en aquella ciudad. En ella se escenifica todo el proceso que desde hace milenios se verificó. Los personajes que participan en dicha obra son escogidos y los papeles se los empiezan a memorizar desde muchos meses antes, en ensayos muy disciplinados. Además de Huehuetenango, el departamento de Quetzaltenango en Rafael Piedra Cuesta y en San Mateo, también del mismo departamento se realiza la pasión en vivo. Bien, dentro de este proceso hay dos anécdotas importantes que se dan en la ciudad de Huehuetenango. Dentro del grupo de actores aficionados no debe faltar el que hace el papel de Judas Iscariote. El hombre que según la historia vendió al señor por 30 monedas. Bueno, pues hace unos 50 años más o menos, uno de los actores que representó el papel de Judas, después de encarnarle por varios años, murió de arcado, es decir, se suicidó. Posteriormente se buscó entre los actores aficionados a otro que representara el papel. Y este, a los pocos meses también muere arcado, y por su propia mano. Este fue un caso muy sonado en la ciudad de Huehuetenango desde hace algunos años, y hoy lo enfocamos en estos cortos relatos como un suceso increíble, pero cierto, de dos hombres que como aficionados representaron el papel de Judas, y que coincidentemente también murieron ahorcados. Le habían pedido campaña para recoger el turno respectivo de honor salida del señor nazareno de San José. Ya solo era de recogerlo, según le habían dicho, pero en realidad no era así. Había que hacer una enorme fila para obtenerlo, y calculó que por lo menos ahí pasaría el resto de la noche. Se había comprometido con su amigo Ricardo, quien le ayudaba ya con zapatos, ropa, comida o dinero. Gustavo era el que hacía los mandados a los muchachos del barrio, porque era el único que tenía tiempo para todo. Gustavo no trabajaba, incluso no había seguido estudiando por falta de dinero, y por mil razones, que poco a poco fueron floreciendo. La noche previa a recoger los turnos respectivos, se pasó llorando su desgracia en la habitación que alquilaba en un viejo inmueble de la 13 avenida, muy cerca del templo de Santo Domingo. Más que casa, aquello era una bodega con un cuarto al final, que era donde vivía Gustavo. Allí él digería su soledad y su amargura, al no tener quien por él. Su pequeño cuarto se alumbraba con una candela que iluminaba especialmente el rostro del señor de San José, que estaba colocado en una repisa pequeña. Allí rezaba Tavo Renco, como le decían los patocos del barrio. Poco a poco fue reconciliando el sueño para emprender a la mañana siguiente su rutina de todos los días. Caminar hasta el Mercado Colón, hacerle los mandados a Doña Facunda y regresar a desayunar con ella. Así Gustavo se ganaba las primeras comidas del día. En ocasiones se quedaba en el mercado y realizaba otras diligencias. Pero cuando no lo hacía, le costaba encontrar dónde almorzar, o por lo menos comer algo, pues. Hubo ocasiones en que se quedó sin almorzar y otras sin comer en horas de la noche, y así se tenía que ir a dormir. Pensando para sí, Tavo Renco, en la recogida de los turnos al día siguiente, pensaba que su amigo por lo menos le daría unos cinco quetzales de propina. Bueno, por lo menos lo de la comida le saco, pensaba Tavo. Ya cuando caminaba rumbo a la casa del amigo, cuando inquirió por el amigo, se limitaron a decirle que únicamente había dejado los codos del recibo para que le entregaran los turnos. Ni modo, pensó para sí mismo. Como pudo, se colocó al final de la fila, que era larga, y donde varios jóvenes ya se encontraban sentados, escuchando radio y marchas fúnebres. Otros habían llevado comida y charlaban, o simplemente contaban chistes para matar el tiempo. Las horas fueron pasando, y Tavo, esperando ya en unas horas de la medianoche, el tiempo iba cambiando, y el frío se hacía presente. Uno de los amigos que hacían fila le ofreció una taza de café y un pan con jamón. Gustavo agradeció a Dios y al amigo aquel regal. En realidad no había almorzado, y como le ofrecieron otro pan, lo recibió con agrado. Uno de los miembros de la hermandad le vio y le dio preferencia para entregarle los dos turnos. Como pudo, se levantó y siguió al joven de la hermandad. Te damos preferencia por tu estado, le dijo el muchacho. Le entregó los turnos y se retiró. Como ya era muy tarde, pues entregaría los turnos hasta el otro día. Total, faltaban dos días para el domingo de Ramos. Cuando llegó a la casa del amigo para entregarle los turnos, la empleada se limitó a decirle que el joven se había ido fuera de Guatemala, ya que su hermano había sufrido un accidente allá en Los Ángeles, California, donde vivía desde hacía varios años. La mujer ya no le dio tiempo de nada y le cerró la pequeña ventanita del portón desde donde la atendió. Tavo se vino pensando en el destino que le daría a los dos turnos. Si los vendo, dijo, tendré que pagarlos cuando me regrese. Para ese tiempo ya me habré gastado el pisto. Si los regalo, no me van a creer que los regalé. Y si los uso cargando al señor, pues no. Creo que no podría con esas canillas de trapo que me ando llevando. Pero Gustavo se jugó a sí mismo que él iría en la procesión y que cuando llamaran al turno, en la esquina de la novena calle, se colocaría entre los cargadores y a ver qué pasaba. Así lo hizo y en una pequeña tienda dejó las muletas recomendadas y como pudo, caminó al encuentro del señor aquella mañana del sol quemante. Le dieron la horquilla y al caerle el peso del anda en el hombro derecho, principio a caminar. Al principio sintió que caía, pero poco a poco fue sintiendo una fuerza superior en sus piernas. Gustavo con lágrimas y los ojos agradecía aquel milagro palpable al nazareno de San José. Siguió cargando, Gustavo ahora ya no sentía ni cansancio ni dolor en las piernas. Cuando terminó su turno, se postró ante la imagen a media calle y agradeció públicamente al señor que llevaba la cruz a cuestas. Gustavo hubiera deseado subir al anda y ayudarle con la cruz, pero la procesión siguió su curso y él se quedó sentado llorando en la banqueta, regando con lágrimas de agradecimiento al cemento de la calle. La polio que desde niño lo acompañó había desaparecido. Gracias. 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 Prepárate para vivir una cuaresma y semana santa con productos BATICLEAN de distribuidora DIMARES. Nuestros desinfectantes y jabón líquido de manos te brindan a ti y a tu familia la protección que necesitas mientras vives nuestras tradiciones. Contáctanos al 2294-1300 y protege la salud de tu familia esta temporada. ¡Somos DIMARES! Escucha lo mejor de esta temporada con el sabor de asados a la leña. Disfruta nuestros jugosos pollos y costillas preparadas con el auténtico sabor casero. Pide por medio de Uber Eats, pedidos ya, o escríbanos al número 4245-2099. Disfruta en cuaresma y semana santa de nuestro sabor único a la leña. ¡Te esperamos! Del archivo radiofónico de la calle donde tú vives recordamos segmentos de aquel recordado programa que inició un 24 de abril de 1966 en La Voz de las Américas. Amanecía y allá por el camino del Manchén llegaban a la ciudad colonial las racuas de mulitas con su cargamento de las aldeas vecinas, buen frijol de parramos, chiles rellenos de San Andrés y Zapa y buen queso y mantequilla lavada de Chimaltenango. Desde lejos se adivinaba lo que las últimas molitas transportaban. El tufío delataba la mercadería y era nada más que pescado seco, que se vendía por libra en el mercado del antiguo Guatemala. Eran los tiempos viejos. Cuando llegar al antiguo Guatemala constituía una verdadera proeza. Sólo las diligencias de Schumann se atrevían a realizar aquel viaje. Ya que el armatoste salía de la capital a las seis de la mañana y llegaba a la ciudad colonial al filo de las tres de la tarde. Bueno, eran otros tiempos. Tiempos que ya no volverán y hoy se va y se viene de la antigua en un decir amén. Como la abuela era antigüeña de pura cepa no se perdonaba pasar fuera de su ciudad natal una semana santa y realizaba el viaje del del viernes de Dolores. Allá había casa propia, familiares y no había ningún problema. Ah, pero eso sí. Se llevaba de compañía al nieto más pequeño que tampoco se acostumbraba a estar sin la abuela. Vuelta que daba la viejita, vuelta que daba el patón. Ahí va Braulio Antonio que eran los dos hijos de Doña Eufracia del Valle de Malgarejo. Presumía a la viejita de pertenecer a una de las familias más distinguidas de la ciudad de las Perpetuas Rosas y de ser nieta directa de Don Juan de Malgarejo y Guzmán originario de Medina del Campo, provincia de Extremadura, allá en la madre patria de España. Ya por aquellos años de 1915, Braulio Antonio había cumplido los seis años y desde pequeño la abuela se lo llevaba a pasar la semana santa a su tierra natal, la dulce y entonces apacible antigua Guatemala. Lo que más asombró a la abuela fue que Braulio Antonio cuando entraban al templo mercedario contemplaba el rostro del nazareno con tal atención que ella no hallaba cómo preguntarle dicha actitud. Pero una tarde de domingo de Ramos, para ser exacto, ella le preguntó de forma más directa al niño ¿Qué le pasa a mi lindo niño? Que cuando mira al señor de la merced se queda como asombrado. El niño la vio con picaresca forma y le respondió Abuelita, yo le veo así porque con él somos amigos y yo ya no tengo necesidad de venir hasta aquí para verlo. En ocasiones me llega a ver a la casa y platica conmigo. La abuela sonrió pero de pronto se puso seria y agregó ¡Ay niño! Eso no se dice porque con el señor no se juega. Han de ser imaginaciones suyas. Pero el niño quien le vio directamente a los ojos y muy serio sentenció Mira abuelita la mejor prueba que él me deja cuando me visitan las noches es el olor a mirra que deja en el cuarto la próxima vez que llegue te voy a avisar y entonces me vas a creer. Cabe decir que Braulio Antonio era un niño bueno en todo el sentido de la palabra colaborador y muy solidario con sus padres y especialmente con ella su abuelita en la escuela era un estuche de virtudes y sus maestros le tenían especial cariño al extremo que la viejita de catequesis en una ocasión le confió a doña Eufrasia que una tarde cuando llovía cántaros y no llegaban los otros niños a la doctrina pudo ver que ante la imagen del señor de la merced que había en la sala del templo mercedario de la capital vio como el niño levitaba es decir se elevaba del piso como en éxtasis hasta donde estaba el cuadro del nazareno antigüeño doña Eufrasia le respondió a la anciana que eso únicamente se observaba en los santos en las personas predestinadas por Dios la anciana la interrumpió casi violentamente y le dijo a eso voy este niño no tardará mucho porque Dios se lo llevará más temprano que tarde doña Eufrasia dejó con la palabra en la boca a la anciana y siempre recordaba aquel comentario que se había suscitado en la capital ya en la antigua Guatemala la abuela observaba muy de cerca los movimientos del niño pero lo que más le impresionó fue cuando miraban la salida de la procesión de la reseña un domingo soleado del mes de abril de 1916 ya para ese tiempo Braulio Antonio cumplía 8 años y justamente cuando el señor iba pasando frente a ellos viendo los gestos del niño este sonrió como iluminado y de pronto la abuela llevó su vista hasta el rostro del señor y el nazareno sonreía con el niño doña Eufrasia por poco y se desmaya pero soportó la emoción y únicamente se dedicó a tomar por los hombros al niño mientras que dos lagrimones rodaban por sus rugosas mejillas la semana santa pasó y hubo que regresar a la capital la abuela no le quitaba la vista al niño y ahora le vigilaba más de cerca fue tanto el asunto que pasó su cama al cuarto contiguo al del niño los meses pasaron y en realidad no había pasado nada sorprendente o por lo menos algo que ella esperaba con los padres del niño no quiso hacer ningún comentario y todo se fue igual una noche lluviosa del mes de julio los relámpagos iluminaban el espacio y los rayos haciendo lo suyo con su estruendo Braulio Antonio dormía plácidamente ajeno a la tempestad imperante en todos los contornos del barrio de la de la capital de Guatemala recordó lo que la catequista le confió y la sonrisa del señor nazareno de antigua sonriendo como un niño monologando doña Ufrasia dijo bueno y quien dice y que todo esto es pura casualidad y que por mis años ya estoy viendo más de la cuenta quien soy yo mortal pecadora para merecer una sonrisa del señor pues en ese momento un ruido en la habitación del niño le sacó de sus cavilaciones como pudo se incorporó para averiguar que pasaba para únicamente poder apreciar una sombra blanca que salía por la ventana que daba la calle dejando un profundo y agradable olor a mirra y una paz y una tranquilidad absoluta en la habitación del infante la abuela pensó que el señor se llevaría el niño y en su soledad para que no la vieran lloraba profundamente hasta que Braulio Antonio la pilló en aquella actitud el niño le acarició su blanca cabellera y la besó muy tiernamente tranquila abuelita le dijo tranquila que todo pasa no es más que un designio del señor tranquila y no llores por mí llora por mis padres que yo pediré por ellos a los 15 días Braulio Antonio amaneció muerto en la habitación con una sonrisa plena mientras aquel olor a mirra pura invadía los contornos de la casa incluyendo el cuarto del niño la abuelita cayó y no comentó nada ni siquiera con su hijo el padre de Braulio Antonio aquel secreto se lo llevó a la tumba doña Eufrasia del Valle y Melgarejo únicamente lo supo una empleada que laboró por muchos años en aquella casa y el hecho se convirtió en una auténtica tradición oral nuestras iglesias tienen todo una historia en sus muros tienen arte tienen fe y recuerdos que el tiempo ha borrado siempre pasaba por aquella calle que semejaba para mi gusto y mi gana una calle de alguna provincia de España su empedrado su fuente y las casas aledañas y el imponente templo y convento de Concepción en la ciudad de Antigua Guatemala bueno para mi era una imaginación porque no conozco España únicamente he visto fotos y películas donde aparecen calles similares específicamente en la provincia imaginaba esto por lo que me narró Lupillo Saldaña más conocido como Don Guadalupe Saldaña agente viajero conocedor de la provincia y eso sí cantineador empedernido me contó Don Lupillo tenía que atender la zona de Zacatepeques sus municipios y especialmente la ciudad colonial de Antigua Guatemala justamente en el barrio de la Concepción me sucedieron cosas que jamás olvidaré una tarde caminando por el centro de la ciudad justamente por el portal del ayuntamiento conocí a una damita muy elegante y culta nos hicimos amigos llegamos a vernos casi todos los días ya tomando un refresco o un café en las cafeterías del sector poco a poco fuimos intimando sinceramente la mujer me gustaba y deseaba fervientemente formalizar nuestro compromiso considerándome un hombre serio y formal mayor de edad y ella por lo consiguiente pensé que no podía haber ningún obstáculo para poder llevar adelante el noviazgo pues sería cuestión de hablar con los padres de ella y listo lamentablemente el pero estaba en el carácter y ese pero era el tío de ella que era un hombre muy poco comunicativo introvertido y diría yo un tanto antisocial pero por su forma brusca y muy marcada mala educación cuando dispuse a hablarle puso mil evasivas finalmente con 50 mil recomendaciones me dijo que sí pero me puso un horario para vernos con mi novia yo sentí ridículo aquella regla cuando sabía perfectamente que no tenía que pasarme del horario establecido las cosas caminaron más o menos bien al extremo que casi ni miraba al hombre menos a la madre de mi novia llegaba y me iba y santos en paz en una ocasión había una fiesta en el club antigüeño esto por las fiestas del día de santiago apóstol y con mi novia planificamos divertirnos en aquella fiesta lógicamente previo permiso al tío de ella una noche antes le esperé en vano porque no llegó pensé hablarle al otro viernes para que nos diera el permiso respectivo de asistir a la fiesta pero ese otro viernes también le esperé en vano por un momento pensé que se hacía el difícil para negarle a mi novia el permiso platicando con mi prometida yo le indiqué que era mejor olvidarnos de la fiesta y que no le buscáramos tres pies al gato así quedó el asunto me despedí de ella y me fui rumbo a mi hotel iba a pie porque dejaba el auto en el parqueo del hotel donde pernoctaba al pasar por las ruinas de la concepción una de las entradas que da a la calle y que permanece cerradas con una alambrada y algunos tablones vi para adentro y en ese momento imaginé como serían aquellos terremotos de Santa Marta en 1773 apreciando los enormes arcos que se estrellaron en el suelo al caer los muros de aquel gran convento pensando en eso iba cuando pude ver que alguien me llamaba de la parte interior de las ruinas cuando le identifiqué me asombré de ver que era nada más y nada menos que el tío de mi novia me acerqué y me dijo que diera la vuelta que deseaba hablar conmigo así lo hice di la vuelta y como pude entré sorteando los grandes muros tirados en el suelo al tío de mi novia no le vi por más que le llamé en la oscuridad caminé quien sabe cuantos minutos minutos pues que en realidad fueron horas o quizás días porque cuando me di cuenta desperté yo me había quedado dormido entre la maleza de las ruinas y como pude salí con la luz del nuevo día cuando me vi estaba barbado y sucio salí con una barba como de cuatro días llegué a la casa de mi novia que estaba cercana y un tanto enojada me dijo que me buscaban desde el sábado pero que yo no había aparecido es más indicó su tío había dado el permiso respectivo para ir a la fiesta y que ella se había quedado esperando la realidad no la he llegado a comprender porque según yo una noche pasé en las ruinas y la realidad es que fueron cuatro días allá adentro jamás entendí aquel fenómeno escucha lo mejor de esta temporada con el sabor de asados a la leña disfruta nuestros jugosos pollos y costillas preparadas con el auténtico sabor casero pide por medio de Uber Eats pedidos ya o escríbanos al número 4245-2099 disfruta en Cuaresma y Semana Santa de nuestro sabor único a la leña te esperamos prepárate para vivir una Cuaresma y Semana Santa con productos Batí Clean de distribuidora Dimares nuestros desinfectantes y jabón líquido de manos te brindan a ti y a tu familia la protección que necesitas mientras vives nuestras tradiciones contáctanos al 2294-1300 y protege la salud de tu familia esta temporada somos Dimares cuando Don Milo no llegaba temprano a la casa era señal inequívoca que se había pasado de tragos y había que ir a buscarlo su buena esposa acompañada de algunos de sus hijos varones que emprendían en el camino rastreando bares y cantinas en aquellas horas de la noche por esos años allá por 1910 la situación era caótica y para variar la economía del país por los suelos y el desempleo abundaba consecuentemente por los suelos de los suelos de los suelos de los suelos que otra cosa que tapa es el milo por dios santo decía las horas que son y ni siquiera le da pena casi mi mira a los patocos porque cuando él sale en las mañanas ellos aún están durmiendo y cuando regresa ya tarde y bolo ellos están durmiendo bajaron por la calle del colegio es decir la hoy tercera calle de la zona 1 para doblar por la calle del olvido la hoy cuarta avenida de la zona 1 hasta llegar a la casa de la moneda siguieron de largo y atravesaron la plaza de armas indagaron en algunos antros pero nada de nada ni señas de don milo daba la impresión que se lo había tragado la tierra dieron la vuelta y subieron por la calle de mercaderes otra vez rumbo al poniente ya regresaban desconsolados cuando de pronto escucharon las risas y la algarabia de los hombres que brindaban en el interior de un estanco doña marcelina abrió la persiana y se quedó observando lo gamonal de don Emilio su esposo repartiendo guaro a los amigotes de chupe a diestra y siniestra ella no era mujer de gritos ni escándalos era una señora bastante culta pero con una sola mirada penetrante hizo que de inmediato don Emilio la siguiera y salieron del lugar el señor no estaba tan borracho que digamos pero iba sosteniéndose del brazo de su esposa no hablaron en el camino pero fue don Emilio el que rompió el silencio pidiéndole perdón a su esposa por la tardanza en llegar ella le perdonó porque para ella lo principal era que don Emilio estuviera bien y no le sucediera nada y así caminando llegaron al templo de la recolección según comentó doña Marcelina años más tarde era un poco tarde se extrañaron de ver las luces del templo iluminado por dentro y por un momento pensaron que quizás eran los oficios que los padres acostumbraban antes a realizar en los días previos a la semana mayor fue doña Marcelina la que habló si ya es hora de la primera misa mejor nos quedamos a escuchar la sagrada misa avanzaron rumbo al templo mientras caminaban escuchaban los cánticos religiosos cuando llegaron al portón principal este estaba cerrado espiaron por una rendija y observaron con mucho temor que el templo estaba completamente solitario y las luces permanecían apagadas se vieron las caras se santiguaron y emprendieron el camino rumbo a la casa al poco tiempo volvieron a ver y una vez más estaba el templo iluminado y los cánticos con las voces rocas de los padres se las llevaban viento no alcanzaban todavía la segunda venida cuando vieron como una procesión de frailes caminaba a la orilla de la calle de ambos lados llevaban sendas candelas y no se les miraba la cara porque iban cubiertos con sus capuchones respectivos tuvieron que hacerse a la pared para dar paso a la fila de religiosos que pasaban rumbo al templo recoleto todos entraron al templo ellos siguieron su camino rumbo a la casa que no estaba muy lejos que digamos ya casi habían olvidado el asunto cuando vieron que de pronto venía rezagado un fraile muy anciano que a duras penas caminaba fue don Milo el que le preguntó al fraile lo sucedido en el templo recoleto y este con voz profunda respondió no temáis son las almas de todos los frailes muertos que en esta noche nos reunimos en ese momento aquel anciano desapareció ante la vista de don Emilio y su esposa todo quedó en silencio y a lo lejos la campana de la catedral indicaba las dos de la madrugada la semana santa abrileña de 1915 el fuerte sol tostaba los tejados antiguos y a lo lejos se escuchaban las chirimías y los tambores anunciando los santos días era lunes santo para mayores señas pues unos esperaban el pregón otros las visitas de los siete sagrarios las procesiones y los patogos el estreno algo infaltable en aquellos dorados tiempos todo era preparativos y alegría las hermandades daban el último toque a los adornos de sus respectivas procesiones porque antes como que todo era más lento o mejor dicho más espiritual más pegado a dios en una casita colonial como todas allá en la antigua allá por las calles cercanas al templo de la escuela de cristo un sastre bastante amargado trataba de eliminar una mancha que tenía la túnica del señor de la merced y que le habían llevado para desmanchar la túnica lamentablemente la mancha daba una impresión que más se regaba en la parte del hombro aquel sastre se arrepentía una y mil veces de haberse comprometido a recibir el trabajo porque era muy delicado y más delicado era el padrecito mercedario que había hecho el encargo para ajuste de penas el sastre de nuestra historia vociferaba palabrotas en el momento de tratar de limpiar la túnica del señor y más aún cuando la mancha se extendía el hombre seguía lanzando improperios ahora en contra de la túnica al sastre Nemesio Bardales de la horra le llovía sobremojado ya que también tenía muy grave a su hija María Elisa jovencita de unos 16 años que le habían pronosticado una enfermedad mortal el sastre miraba como su hija su única iba muriendo a pausas porque ya las medicinas no le hacían ni mucho menos los brebajes de los curanderos del monte Nemesio lloraba solitario su tragedia lamentablemente ya de último protestando contra Dios y blasfemando en ocasiones en voz alta quienes lo escuchaban se persignaban y continuaban su camino lo peor fue cuando uno de los médicos indicó al sastre que se preparara porque la niña ya estaba muy grave el sastre rompió en llanto y de la clínica caminó hasta su casa fumando y pensando en su problema contrastaba la alegría de la gente en las calles del antiguo Guatemala con la tristeza profunda que él llevaba en el pecho caminó por el corredor de su casa hasta llegar a la habitación de su hija en el cuarto la penumbra invadía el contorno y únicamente una luz mortecina de una candela de cebo medio iluminaba el ambiente asombrado por lo que estaba viendo preguntó a su hija que quien le había colocado la túnica sobre la sábana y ella respondió que cuando despertó ya la túnica estaba allí indicó también que ella no tenía ni aliento para caminar el sastre se quedó asombrado pero fue más su asombro cuando vio que la túnica estaba nítidamente limpia sin la mancha con la que él había dejado para Nemesio aquello parecía increíble le pidió perdón a Dios por sus blasfemias y por todo aquello que había pronunciado esa misma mañana sacó la túnica a la luz del día la vio limpia y se postró a medio patio con lágrimas en los ojos una vez más le pidió perdón a Dios y caminó como autómata rumbo al templo mercedario llevando la túnica muy bien empacada para entregársela al padre que le había encargado su limpieza aquella mancha nadie se la había podido eliminar Nemesio entregó la túnica sin esperar pago a cambio y en un reclinatorio siguió rezando con lágrimas en los ojos de pronto alguien le tocó levemente el hombro y cuando volvió a ver pudo apreciar que era su hija María Elisa quien sonriendo le apretó entre sus brazos y únicamente expresaba emocionado que todo aquello era un milagro del señor de la merced salieron felices y sonrientes para perderse entre los transeúntes de la calle del arco recuerde que este programa llega a ustedes gracias a Bacti Clean producto líder de distribuidora Dimares en estos días en estos días santos somos Dimares también al apoyo de asados a la leña pollos y costillas el sabor familiar en esta cuaresma y semana santa agradeciendo nuevamente su sintonía hemos llegado al final de este quinto programa penúltimo de la serie la calle donde tú eres cuaresmal por el 940 AM de eventos católicos radio recuerde que también puede sintonizarnos por TuneIn por la página de eventos católicos o por nuestro canal en facebook y en youtube un cordial saludo a las familias que nos sintonizan en especial a la familia López Beteta en la primera avenida de la zona 1 a todos nuestros amigos que nos siguen desde los departamentos y a quienes nos sintonizan desde la unión americana prometiéndoles volver el próximo viernes a la misma hora por el 940 AM de eventos católicos radio para mí como siempre es un gusto despedirme de ustedes y agradecerle su compañía a nombre de la familia Gaitán y de todos los que hacen posible la calle donde tú vives con el apoyo en la locución de Jennifer López e Irma Gaitán con la edición de Héctor Miguel Gaitán Avea y la dirección de Miguelito Gaitán Medrano se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Pablo Gaitán esperando seguir escuchándonos y manteniéndonos cerca a través del legado y el recuerdo de nuestro querido Héctor Gaitán al faro como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible de nuestro querido me lo contaron y el recuerdo